Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es español? ¿Es español? No, solo un poco, pero no realmente. Ok, voy a dividir las preguntas en inglés y en español, así que podemos hacerlo mejor. Entonces, vamos a comenzar. ¿Puedo comenzar contigo, Diana? ¿Cómo vino esta idea y por qué querías hablar de algo tan... Ajá, ¿cómo lograste hablar de algo tan íntimo, con un cortometraje tan personal? Ajá. Hola a todos. Bueno, pues Quinceañera es una búsqueda que tengo como personal. Nació a raíz de encontrarme con un material de archivo y esas ganas de encontrarme de quién era antes. No sé, fue como reapropiarme de mis propias imágenes y contar algo de lo que yo había visto. Sí. Ok. Gracias. Gracias. I'm going with you, Jaime. Jaime. Can you tell us a little about the idea and how did you came up to talk about this place, this Huntsville Station? Yeah. Yeah. Yeah, thank you. So, the film set outside of a prison release center in Huntsville, Texas. And I had been to this release center on a previous documentary, on a feature documentary. I had spent a few hours there. And I was really struck by just sort of the strangeness of this release of, you know, maybe a hundred or so parolees at a time once a day. And then they would go and they would wait at the bus station about a block up the street. And they were sort of stuck there until their bus came. And so you had a hundred people sort of milling about. And it seemed to me a really interesting moment, of course, in their lives to explore. And maybe a way to kind of try to think about the criminal justice system in Texas and in the U.S. in a different way. You know, it's a topic that's covered quite a bit, but finding a unique way in where you could just sit and not really give a lot of information, but just try to create a sense of place and location and also try to create a sense of empathy, too. Yeah. Can we go with, podemos ir contigo, Álvaro, con la misma pregunta de cómo vino esta idea tan. Sí, es un cortometraje muy crudo. ¿En español o en inglés? Ah, como quieras. ¿Está en español? Sí, como tú quieras. Ajá, sí. Pues, durante la preproducción de mi anterior cortometraje conocí a una chica que me llamó mucho la atención, Janet, que tiene un papel muy pequeñito. Y ya en el rodaje le dije que quería hacer algo con ella. Y eso por un lado. Y después se juntó, yo vivo actualmente y vivía por aquel entonces en una ciudad en el noreste de España, en Galicia, en Santiago de Compostela. Y iba a escribir a una cafetería donde trabajaba Elena, una chica rumana de 30 años que fue asesinada a manos de su pareja el 17 de diciembre de 2016. Y el 16 de diciembre fue también asesinada una chica en Vigo, otra ciudad gallega, que está apenas una hora, que tenía una relación esta vez no tan directa conmigo, pero sí indirecta a través de un amigo que estudió con ella en la facultad. Y bueno, aunque esto es algo, obviamente, que están los periódicos día tras día, pues a mí ese fin de semana en particular me impactó y un poco pues alimentándome de esa rabia sumado al hecho de que había conocido a esta chica y que me interesaba muchísimo trabajar con ella, y que finalmente no pudo ser porque ella no es actriz y no pudimos compaginar el rodaje con su trabajo. Y sumado también después al descubrimiento de la actriz principal de la película, que tenía muchas ganas de estar involucrada en aquel momento en una película del estilo y con un discurso subyacente, pues eso cargado de rabia, pues se juntó todo y decidimos hacerla. Bueno, siento que es una película en todo caso que envejeció muy rápido, no sé, a nivel discursivo yo también justo después de hacerla pues ya sentí que estaba como en otra onda, creo que me apetecía hacer otra cosa, quizás poner el foco en, pues quizás más incluso mi propio género, en las masculinidades tóxicas, no sé, seguramente haré algo así en el futuro. Gracias. Manuel, nos podías contestar la misma pregunta de cómo vino esta idea de hablar de una persona que se siente tan alejada de su entorno, el ser extranjero. Sí, pues por mi parte cuando hicimos Rubicon, el proyecto arrancó como bajo una lógica más formal, no tanto temática. Yo creo que el tema apareció en segundo lugar. Arrancamos como con, fue parte de un ejercicio en clase en la Universidad del Cine, donde yo empecé a llevar materiales que me interesaban porque quería filmar, pero realmente no tenía idea todavía de cómo eso iba a ser parte de una película. Yo había filmado medio azarosamente uno de los encuadres que aparecen al principio, que son los que se ven a través de unos reflejos, y un poco situaciones medio improvisadas, que a lo largo del tiempo, filmando más y montando, fue encontrándose como una estructura y por añadidura, digamos, apareció esta historia de que eran personajes unos extranjeros, que una chica que se iba de esta ciudad, pero empezó sobre todo como una búsqueda formal, un tipo de plano, trabajar con esas personas, con ciertos materiales sonoros, y después se fue encontrando el tema. Y luego, por afinidad, tal vez siento yo, siendo extranjero en Buenos Aires, la mayoría de los que trabajamos en el corto también lo somos, y un poco ese es nuestro, donde filmamos fue mi apartamento, era mi casa, entonces un poco ese es el universo de todos nosotros, cada uno siendo de un lugar distinto de Latinoamérica, todos viviendo en Buenos Aires, que siento que es algo muy particular de Buenos Aires para Latinoamérica, es como que uno dijera Nueva York, pero para latinos, entonces aquí vemos personas trabajando en el corto de Dominicana, Honduras, Nicaragua, México, Argentina, por supuesto, y un poco ahí sí apareció como el costado temático de la película, pero en un principio el origen fue más formal. Ok, gracias. Tengo una pregunta para Jamie y Adriana. Tengo una cuenta para Jamie y para Adriana. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con materiales que no puedes controlar, como documentario y found footage? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo encontró el documentario y el found footage que está en Adriana? ¿Pueden contestarme los dos? Ajá, si puedes responder dos, ¿verdad? Adriana, primero. ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? I can, I can start it off. Ok. So, yeah, I mean, I think that's really the challenge in documentary is that you do a lot of preparatory work and you kind of do some research, but in the case of Huntsville Station, my co-director Chris and I went there knowing a little bit about the location. And I, as I said, I had been there once, but then when we got there, we realized everything was different from how we imagined it and was different from how I remembered it. And there were, we shot the film over eight days, there were some days where people would get released and then the bus would arrive 20 minutes later and then the whole town's empty. So we have this 20 minute window to make the film in that day. So it's almost like an athletic, you know, sort of like exercise in filmmaking, a real sort of like trial by fire to try to get capture something in 20 minutes. And then we'd have other days where it would be several hours. So it was very unpredictable what we were would face on any given day, we had to be ready to pivot. And I think that is kind of a smaller or just a metaphor for the documentary process. I mean, you just have to, you know, throw everything away in terms of your preparation and go in a different direction if that's if that's what's put before you. How many days, sorry, how many days of shooting do you have? So we had eight days of shooting and the film is cut, you know, as if it was one, maybe like couple hours of experience condensed into, you know, 10, 10, 10, 15 minutes, 14 minutes. So those eight days we cut to be, you know, one day essentially, but we needed those days in order to get enough of a variety of experiences and a variety of tones and emotions. It took a long time to find enough people that, you know, it was hard for people to open up. I mean, they'd just been out of in prison where you're not going to be emotionally open to anyone. That's the most dangerous thing you can do. And here we are standing near them with a camera asking them to to be open to us as filmmakers. And I think that's why it took the eight days. Thank you. Adana. Adana. level Pues, eh, básicamente fue muy difícil. Eh, poderte ver a tú mismo, y más lo, en una época donde que es la adolescencia donde uno es muy distinto y se preguntan muchas cosas, pues, fue, fue difícil, pero fue un descubrimiento muy, muy importante porque, eh, fueron la unión de varios elementos, de textos, de sonidos. Y pues nada, creo que lo más importante o lo más, sí, lo más importante fue despegarme, desdoblarme, ¿no? Para poder crear algo que tuviera un sentido sobre todo como ese enojo de la quinceañera, de por qué tiene que ser como los demás o por qué, no sé, esa, o sea, por qué tiene que tener cierto trato especial por tener quince años, ¿no? Y sobre todo el trato de la mujer, como romper un poco con los estereotipos, según yo. Y por qué, bueno, esto es como una pregunta que me vino, ¿por qué se ven como estos materiales, bueno, como de edición de premier en tu cortometraje? ¿Por qué esa decisión, esas decisiones tan visuales? Pues se me hizo un juego, como de la construcción. También siento, hay una frase ahí que a veces la memoria puede ser confusa y engañosa y pues también al editar uno o estar pensando en la memoria, pues, y al editar es un juego, literal. O sea, no. Pude haberlo quitado, pero me parece interesante como poner el proceso del montaje. Gracias, Álvaro, te tengo una pregunta. Hay una escena muy en particular, ¿cómo fue el reto hacer esta última secuencia del cortometraje? Que creo que es lo mueve bastante. Te refieres a la secuencia de la violación, de la agresión. Ajá, sí. Sí, ¿cómo fue ese reto? ¿Fue un reto? ¿Fue un este...? Sí, bueno, un reto, desde luego, a todos los niveles, empezando ya por el reto de la producción, de cerrar una parte de un barrio, de una ciudad relativamente grande. Y después el hecho de, mentalmente, preparar a la gente, a la actriz y a los chicos para que estuviesen, ya para que desde la noche anterior durmiesen un poco pensando en la escena. Y que hasta cierto punto, bueno, pues es casi lo que como director puedes hacer, porque después ya son ellos. Darle espacio a Cris Iglesias, la actriz principal, para que ella hasta cierto punto manejase el set y estuviese cómoda. De hecho, fue su decisión no ver a los chicos durante gran parte del rodaje, hasta el final. Entonces, mantener, bueno, pues eso. Digamos, preguntarle mucho qué es lo que quería, cómo se sentía, qué es lo que le podía ayudar. Que yo hasta cierto punto, pues, durante todos los ensayos, pues ya lo fui conociendo. Entonces, con esa información, pues, iba manejando un poco, iba tirando de aquí un poco los hilos para eso, para mantenerla sobre todo concentrada y un estado mental apto para rodar la escena. Bueno, los tres chicos no son actores, son tres chicos del barrio donde crecí. Uno de ellos es muy amigo mío y los otros dos, pues, es un amigo suyo y su primo, los conocí. Y también, hasta cierto punto, fui averiguando cuáles eran las teclas que tenía que tocar en ellos para que emocionalmente, bueno, para que se retroalimentasen y para que surgiese, para un poco, supongo que elevar ese lado oscuro que todos tenemos, ¿no? Y en ese preciso momento. Entonces, pues, nada, fue un trabajo que se focalizó sobre todo en eso. Y bueno, claro, muy pendientes de que ella, la actriz principal, después de todo el forcejeo físico, digamos, estuviese bien. Eso también, supongo, fue un reto para nosotros, sí. Gracias. Este, Manuel, te tengo una pregunta. Este, ¿por qué la decisión de grabar en cine y no en digital? Este, el corto tiene esta estética de cine. ¿Por qué esa decisión? Puedo preguntar. Sí, está filmado en 16 milímetros. En primer lugar, tal vez un poco como capricho, ¿no? La Universidad del Cine tiene el último laboratorio de 16 en toda Sudamérica y, pues, tenemos acceso a él como alumnos de la universidad. Entonces, por un lado, aprovechar que es un medio que está un poco en extinción y nosotros todavía tenemos la oportunidad de filmar así. Yo nunca había filmado en 16 antes. De hecho, muchas partes del corto están filmadas con una DSLR que filmaba yo con los actores en nuestro tiempo libre y luego la volvimos a filmar en 16. No sé, para ser sincero, un poco para tener la experiencia de este rodaje, pero también cambiaban las cosas, como filmamos cosas dos veces, hicimos pruebas en la estación de tren, pruebas de cámara para encontrar encuadres y filmando gente. Y sí pasó algo interesante, que es que cuando fuimos con la DSLR, que es una cámara de fotos muy chiquita, es una cámara que pasa desapercibida. Nadie mira el crew que está filmando y con una cámara de fotos. Y cuando vas con una cámara de 16 milímetros, que es más grande, sí amas la atención. Entonces, pudiendo comparar esos dos tipos de imágenes, no solo por la textura, que el del grano que tiene uno y el que le falta la otra, sí se crean imágenes distintas porque las personas miraban la cámara muchísimo más con la de 16 que con la reflex. Y luego el montaje de la película un poco se apropia de eso y usa la mirada a cámara como lugar para corte y crear relaciones entre los planos. Entonces, eso era algo interesante que aparecía solo con el fílmico, en el hecho del rodaje, en la manera de producción, que no te da el digital. Gracias. Álvaro, te tengo esta pregunta. ¿Cuáles fueron estas decisiones, con lo que nos acaba de platicar Manuel, en tu corto, de la estética y las formas de narrar el cortometraje visualmente? ¿Cómo fueron las decisiones para tomar esas formas y estéticas? Bueno, yo trabajo casi siempre con la misma directora de fotografía, que es Lucía Catoira, Pan. Ya el anterior cortometraje lo habíamos rodado con una estética similar, con una área de examini que es muy ergonómica para su hombro, también es bastante ligera y se mueve bien con ella. Yo, quizás en 10 a 6 menos, pero habitualmente le pido estar bastante encima de los personajes, con una cámara que sigue, que está cerca de las nucas y que intenta estar cerca también de su sudor y del aliento de los personajes y sentirlos. En Matrix utilizamos unas ópticas bastante antiguas de Harry, en 10 a 6 un poquito más modernas, pero en todo caso nos permitían obtener cierto grano. La ergonomía de la cámara también le permitía a Lucía, sobre todo en los primeros compases de la película, donde se tenía que meter dentro del partido de balón mano, pues estar muy cerca de esos cuerpos y de esos movimientos y hacer seguimientos hasta cierto punto de manera cómoda. Y bueno, después, no sé, hay bastantes decisiones a nivel formal de las que podría hablar, pero por hablar quizás, por enlazar con la pregunta anterior que me hiciste con respecto a esa escena rodada en un plano secuencia desde el maletero del coche, pues ahí quería jugar un poco con varias cosas y supongo que, como todos los cineastas, todos nos debatimos mucho con dónde poner la cámara y a qué distancia. Yo para este plano, para esta escena en específico, la distancia era algo con la que, bueno, la que pensé bastante porque no sabía qué tanto me podía acercar, qué tanta sangre podía hacer con el dolor de lo que estaba filmando en función de a qué distancia me posicionaba. La distancia a la que filmé fue la que sentí que era la adecuada para establecer un balance entre estar cerca de la emoción y sentir la emoción y al mismo tiempo tener una cierta objetividad en la mirada. Y decidí también meter la cámara en el coche porque era una manera de meter a la audiencia con estos tres chicos y además en una situación muy incómoda y decidí no cortar para meterlos ahí y sostener ese plano y sostener esa incomodidad. Y al mismo tiempo después es una situación que se revierte porque después también miras la escena desde la comodidad de tu coche. Estás dentro, lo que está pasando está afuera. Es un poco como cuando lees las noticias en el periódico y lo lees y después pasas la página. Entonces, la audiencia sin cambiar la posición, bueno, creía que estaba jugando con diferentes sensaciones y bueno, si sin ánimo de monopolizar la conversación pues ya la acabo aquí. Podría contar más, pero no sé. We have some questions from the public. Tenemos unas preguntas del público. Jamie, how do you come with the montage of the film, the editing? They ask Alejandro Aguilar in the Facebook page. So, can you say it again? How did I come up with that? With the montage as to the editing? Right. Well, I think the thing that's most distinctive maybe about the editing is that is maybe the last third of the film, you know, really is very different from the first two thirds. But really what we were following in our edit and what I really believe as a filmmaker and in terms of structure is that it really helps to follow the experience that you have as a filmmaker in that space. And you're trying to, in a way, you're trying to recreate that for the viewer and it sounds pretty simple. But within this case, we were really trying to respect the process of being released, of getting a bus ticket, of waiting. There's a process there that we follow in the edit. And then we're also trying to slow down time because this bus station where the people on parole are waiting and they've just been released, this bus station is really almost like a purgatory, you know, a space in between. And so we were really trying in the editing to create that sense of space of time, you know, and that sense of just waiting and to use that as that sense of waiting as a way into just looking at people, looking deeply into who they are. So the camera will linger, you know, maybe for 30 seconds or so on someone really just sitting there and listening and waiting. And so that was what was really important to us in the edit is to arrive at this rhythm, this very slow rhythm at the end. And then to juxtapose that rhythm in the beginning, the beginning is very quite hectic. You know, they're overwhelmed, their senses are overwhelmed. And so we were not only following sort of what we observed as filmmakers, but also what we observed that the parolees went through themselves, you know, the chaos and then the sort of like uncertainty. And yeah, it's just been interesting in these last few months that that uncertainty, I feel that they experience in the film, even though we made this film well before the pandemic, it sort of, to some degree, like parallels what most people are experiencing now, this kind of like nervous, anxious, you know, sort of like, you know, necessity to kind of wait and life sort of slows down. So that's what mainly what we were going for in the edit. Thank you. Thank you so much. I have a question for, I think my phone, that para Manuel, the natural only then. Ah, ¿cómo pensaste el límite entre el documental y la ficción? Pregunta Nacho Oliden. Pues fue interesante tal vez como parte del proceso de cómo los materiales se fueron un poco incorporando, ¿no? En cuanto a diferenciar entre documental y ficción, yo creo que al final ambos usan los procedimientos del cine. Tal vez los orígenes, algunos fueron más, de algunos materiales fueron más planeados y otros estábamos más, nos dimos un lugar para permitir incorporar imprevistos, como los planos de registro de observación o la entrevista, por ejemplo, con la que empieza el corte. De hecho, esa entrevista fue lo último que se incorporó al montaje, en donde la actriz propuso, Sofía Grisales, propuso esta conversación con esta señora que ella conocía, que tenía una historia bastante interesante y que de alguna manera pudiéramos incorporarla a ella como actriz en un diálogo, o una entrevista que después se pueda convertir en un diálogo ficcional y así un poco amarrar la película en la estructura final. Así que eso, básicamente. Yo creo que tal vez la relación entre documentales y ficción se están retroalimentando todo el tiempo porque también son estos materiales más documentales, si se quiere, los que terminan, a través de las operaciones del cine, de armar esta ciudad ficticia en donde los personajes están. Entonces, como el material de registro de observación de las terrazas, que fue un poco librado al azar también a lo que estuviera pasando ese día en esa terraza, y crearle un fuera de campo ficcional también con materiales documentales, pero ahí es donde un poco aparece la ficción. Entonces, al final, todo es una construcción, creo yo. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Adriana, de Alejandro Aguilar. ¿Cómo fue el proceso para encontrar la estructura de tu narrativa a partir de una reflexión tan íntima? Ya no me acuerdo muy bien. Pues tomé una estructura básica, siempre inicio, desarrollo y final, y nada más lo fui, traté de unirlo. El inicio, el pasado, un poco como mi reflexión acerca del pasado, el pasado y el presente, porque es como una conversación entre Adriana de 31 y Adriana de 15 años. Entonces, fue una unión, pero siempre trato de poner como un inicio, un desarrollo y un final, aunque no haya un clímax. Pero es como la estructura básica, que así la he vivido, para que se cuente algo, pero en general es un collage de todo. Yo así lo siento. Podemos entrar más en esa idea del collage, si nos puedes. Sí, pues básicamente es como un rompecabezas. Yo así lo siento. Como un juego, ¿no? Voy utilizando imágenes que me hacen sentir o que me transmiten algo, las voy seleccionando, voy buscando textos o palabras que siento que se hablan una con la otra, y voy jugando con los formatos, con, no sé, siempre lo que también tengo siempre muy presente es cómo me siento yo, ¿no? Cómo me hace sentir para, eso también me va guiando, pero el collage, no sé cómo explicarlo. También siento que el corto es como una extensión de mi cabeza, entonces la memoria, los sueños, lo experimental, viene sin un formato en general. Entonces, como que hay mucha, puedes utilizar todas las herramientas, no hay una regla, ¿sabes? Gracias. Tengo una pregunta para Álvaro, ya nos hablaste un poquito, pero, ¿cómo llegaste a la decisión de grabar la escena de violación desde el auto? Pregunta Oscar Sáenz en Facebook. Gracias, Oscar. Sí, un poco ya hablé, había algo interesante también meter la cámara ahí, grabar desde el coche, desde dentro, y es percibir, sobre todo, la banalización de la violencia, ¿no? Ese inicio que no tiene ninguna chispa, o sea, no hay nada en realidad que, nada de peso que encienda ese tipo de reacciones, simplemente son reacciones y conversaciones que ellos sienten, estos tres chicos sienten que están legitimados a tener, se sienten además amparados, y bueno, ser testigo de eso, quería ser testigo al espectador de eso, que obviamente todo el mundo lo conoce, pero, porque todo el mundo hasta cierto punto, pues, bueno, porque estas noticias nos llueven, cientos de miles. Entonces, y, pero bueno, eso, dar una experiencia quizás un poco más visceral desde dentro, formaba parte de la decisión de meter la, eso, de meter la cámara ahí. Y, y bueno, eso, un poco secundando lo que decía antes, pues, me permitía estar, me permitía mantener el, hasta cierto punto, jugar con elementos muy propios del cine, que son la sorpresa y el misterio, el misterio de, bueno, llega un punto en que es obvio más o menos lo que va a pasar, pero hasta que llegue a ese punto podría jugar ahí un poco con esa tensión, y, y también mantener la cámara dentro del coche me permitía estar cerca de la acción. Yo creo que manteniendo ese, ese flujo de información corriendo, sin, sin, sin hacer ningún corte, ¿no? Era importante, eso, era importante sentir el, el tiempo y, y, el tiempo en su, la vida un poco en su, sí, sentir el peso del tiempo. ¿Como el presente? ¿O como estar ahí? Sí, sí, sin, sin ningún tipo de, o sea, sin, sin alterarlo demasiado, sin, 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 intentar, intentando esconderme, sin manipular demasiado. O sea, obviamente, como dijo, de hecho, Manuel, hace poco todo es una construcción, todo es manipulación, pero bueno, podemos limitar la manera en que nosotros como directores y directoras estamos presentes en la imagen. Y, y eso es lo que quería limitarla, limitar mi presencia. Pues, muchas gracias. Este, tengo, tengo una última pregunta, este, bastante general, conforme a lo que está pasando en este 2020. ¿Cómo ven ustedes como realizadores, este, cuál va a ser como el camino que tendremos, este, con el COVID, este, todo lo que está pasando? Uh, I, I have a question, este, about the, about what's going on in the world, about, with the COVID, este, can you ask, este, what does, what are going to be the new ways, how do you see your new projects, your future projects, este, to, with this going on? Uh-huh, yes. Uh, Jamie? Okay, yeah, I can do that first. Oh, you can get it? Wonderful. Um, yeah, well, I have an interesting perspective, because I also, I teach in a master's program in documentary at Stanford, and, and, um, so I'm overseeing, you know, you know, 16 students who are, who are kind of going through this, because they're trying to figure out what are the possibilities right now, and obviously things are really, you know, precarious in the U.S. in terms of the spread of COVID and the dangers it poses, and so I think for a lot, for me and a lot of the students, you know, we turn to, you know, creative ways of sourcing material, essentially, like, you know, I think the, you know, the, the, the conventional documentary of, of sort of being close and intimate, which is so important to the documentary, um, is, is very hard to do in the, in the traditional way, um, so I see a lot of interesting use of, you know, archive, um, and alternative means of kind of sourcing material, um, I don't think that that will be any sort of permanence to that, of course, I would hope not, um, and I think that this time hopefully would make us value what, what we're missing, I mean, for me as a filmmaker, I am missing that kind of intimacy you can get with being, with your subjects, with, with the camera and being in close proximity, um, so all I can say is, yeah, it's been very sad to kind of not, not have that both for myself and I see that, that in the work that my students are doing, and of course, we'll figure out creative ways around that, but, um, it will be lovely when we can kind of, I think, get back to that and appreciate it even more, I would think. Thank you so much, uh, Álvaro, que puedes hablarnos un poco de esto, cómo ves tus futuros proyectos, eh, esta situación, como cineasta. Bueno, pues con mucha lucha, habrá que trabajar fuerte, yo no sé, no sé, aquí en España, bueno, ya la situación en general, supongo que era bastante precaria y la gente está esperando que en 2022, 2022, 23, los nuevos presupuestos, pues, en el ámbito de la cultura se vean bastante reducidos y, por lo tanto, así las oportunidades para, pues, para cineastas también, como supongo que yo estoy en esa piscina de cineastas para todo el mundo. Supongo que sí, que hay que confiar en que hasta cierto punto los límites nos lleven a explorar nuevas formas y nuevas vías para producir, financiar, realizar los proyectos. Habitualmente, claro, es un poco utópico, habitualmente eso a la hora de crear, de escribir, por ejemplo, pues, los límites siempre funcionan y esperemos que se pueda extrapolar a esta situación tan compleja, en todo caso. Muchas gracias, Manuel, ¿puedes platicarnos un poco? Sí, estoy de acuerdo con esto que dice Álvaro, de los límites como un buen lugar para encontrar creatividad también. Creo que, en todo caso, va a ser interesante cómo, en el futuro, en retrospectiva, veamos los materiales que hayamos producido en esta época y esté el documento de lo que fue la pandemia y el confinamiento para todos. En ese sentido, creo que tampoco habría que detenernos a realizar, por las condiciones en las que estamos, sino más bien encontrarle la vuelta y esperar a que tampoco todas las películas sean iguales, ¿no? Porque va a ser un poco aburrido si todas las películas son de todos nosotros enterrados en nuestras casas, pero creo que justamente ahí es un lugar para un poco crear, ¿no? Y por el otro lado, algo positivo que veo que ha ocurrido con esto es, que bueno, todavía no se sabe en qué va a terminar tampoco, pero el alcance como más democrático de los festivales online, ¿no? Pienso, yo siendo de Honduras, en un país donde no hay ningún festival de cine, y por ejemplo, Rubicón se estrenó en Visión Durrell, que tuvo alcance para el mundo entero, y por ejemplo, mi película se pudo ver en Honduras, que de otra manera no hubiese sido posible, ¿no? A menos que yo la liberara. Pero al mismo tiempo, también fue una manera de que en Honduras se pudieran ver otras películas del festival, y así va a seguir sucediendo. Entonces, eso me parece como algo muy positivo, y hay que poner el ojo también para dónde va la distribución, porque también la experiencia de la sala de cine yo creo que nada la cambia. Pero eso. Muchas gracias. Adriana. Pues yo creo que no nos queda de otra más que adaptarnos a los cambios, y buscar nuevas alternativas de contar. Este, explorar lo que es internet, material de archivo, no sé, comenzar a contarnos a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que en lugar de ver cosas malas, de por sí ya es difícil hacer cine, pues no sé, pensar de otra forma distinta, y poder crear, porque, pues no sé, por algo queremos hacer cine. Entonces, pues nada, seguir para adelante y con los recursos que podamos, y ya, ¿no? Pues muchas, muchas gracias a todos por estar aquí. Este, creo que ya finalizamos esto. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Sí, sí, bueno, sí, 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 sí. Just have a nice evening, and thanks so much for talking with us about it. ¡Gracias!